Hola amigos, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hoy les venimos a presentar un nuevo modelo de centro de mesa. Sí, basándonos siempre, siempre en la idea principal que es no coser nada máquina y la campana plato, ¿no? Pero van cambiando ligeramente los modelos, digamos distintos corsages y en el tema de los colores. Yo presento así para que ustedes vayan evaluando los colores que van a usar las chicas quinceañeras. Entonces, esta vez le tocó al amarillo. Y esto es muy, pero muy sencillo. Ustedes ya saben que tienen que ir, para los que no me conocen, a los moldes del vestido violeta y lila. Y allí están los moldes. Le vamos a dejar el link acá abajo del tutorial, le dejamos el link para que vean el paso a paso de la campana plato. Claro, y también el tipo de botella, que siempre uso para esto, porque tiene cintura. Entonces, ¿por qué es sencillo? Porque solamente lleva un cinto. Acá tenemos, este, igual les puedo explicar, la friselina, que es lo que arma, en este caso es blanca, no necesariamente vamos a comprar amarillo, si no tenemos, así que es blanca. Después viene, esta es de raso, y después sobre el raso va el tul, que va un poquitito, un centímetro más largo. Eso ya se lo va a quedar todo, todo explicado, donde vayan. Después tiene el corsage, que cada corsage, trato de hacerlo distinto. Entonces les pongo siempre, y les digo, las medidas. Este, que ustedes no alcanzan a ver acá, porque tiene un moño, tiene esta medida, que es para que dé toda la vueltita de la cintura. ¿Lo ven? Allá. Entonces, tiene de largo 14 centímetros, y de alto de este pico, a la cintura, tiene 5 centímetros y medio. Luego tiene esto, que no le pongo medidas, porque ustedes más o menos se van a dar cuenta, y después va pegado acá. Yo porque lo quise hacer así, que dé la sensación de recorte. No lo corté en terizo, a eso me, eso me, a eso me refiero. Luego tiene un corcho pintado marrón, y la tiara, que está toda, este, con tajitos, ¿no? Eso es lo que tiene el vestidito. Después tiene el moño, que el moño, yo lo anote acá, que es también de raso, una tira de raso marrón, que tiene de largo 70 centímetros, y de ancho 10 centímetros. Pero, acá quiero hacer una observación, que si ustedes quieren comprar cinta de raso, bien ancha, bien ancha, si viene, o de seda marrón, la más ancha, lo pueden hacer. ¿Saben por qué? Porque esto es una presentación para las mesas individuales, cosas, pero es un elemento, como quien dice, de utilería, no lleva dobladillos, lo que sí, si alguno en la casa tiene overlock, le pueden pasar a los ruedos, eso a veces no se los he dicho. Y al cinto, si lo hacen, ustedes saben, todo lo que sea raso, algún tipo de seda, se deshilacha. Pero, para una noche, está bien. Entonces, por eso, al cinto, que tiene medio moño, no tiene un moño entero, sino que lo tiré para un lado, después se lo mostramos, está tajeado. Ligeramente tajeado, un tajeado irregular. Pero, si ustedes consiguen la tijerita, ¿de zig zag? De zig zag. Entonces, les sería más cómodo ir cortándolo. Pero, también, hay que comprar para 10 o 12 mesas, unos metros de más raso, ¿no? De otro tono, que va a ser solo para cintas. Sacan la cuenta de la medida que yo le di, largo 70, ancho 10 centímetros, y pueden ir cortando cintos. Si ustedes tienen algún tipo, en la máquina de coser recta, no queda muy lindo. Pero, si hay una overlock, se puede hacer. Pero, tengan en cuenta que son telas, yo las presento así. Si yo tuviera que venderlas, yo tengo que hacerlas, no vendo yo, esto. Entonces, tendría que hacerla otro tipo de terminación. Pero, la idea está. Vamos a cortar y le vamos a mostrar ligeramente la parte de atrás. Bueno, aquí pueden ver el moño, que va un poquito más largo, hasta el piso, uno y el otro no. Y por eso, solo es medio moño. ¿No? Aquí lo pueden apreciar. Si no, lo pueden hacer recto. Y una cosa que no dijimos, es que siempre iluminamos nuestras muñecas con luces LED. Porque no hay otra forma. Para un centro de mesa de otro tipo, con flores, con copas y piedras y todo lo que llevan, se iluminan con las velas. Pero, yo le estoy hablando a la gente que no nos conoce. Claro. Pero, nosotros, a las muñequitas, les ponemos luces LED debajo del vestido. Por lo menos cuatro, que pueden ser, este, del mismo tono, de distintos tonos, para que en el momento que, del evento, que se deja a media luz el salón, nunca dejen de brillar las muñecas, porque las luces LED duran mucho y duran toda la noche. ¿No? Estas son las luces LED, ya están encendidas, duran muchísimo. Y luego se ponen debajo del vestido. Esto se nota mucho cuando es más transparente la tela. Esta no es tan transparente, pero igual se va a notar. Igual se va a notar lo que pasa, que como está tan iluminado... Claro. Estamos en plena tarde. Y por suerte que tenemos sol, porque venimos de pasar prácticamente un temporal de casi doce días, ¿no? Sí. Entonces, por fin tenemos hoy sol. Entonces, esto ya estaría explicado para esta muñeca, que después la van a ver iluminada. Bueno, en este caso, que no lo hacemos nunca, no juntamos muñecas, ¿no? Pero este es el video anterior, que por primera vez yo preparé una botella pequeñita con un traje de comunión. Es para que ustedes lo comenten, lo compartan. Pueden necesitarlo ustedes, algún familiar o alguna amiga, y le pueden decir que vayan a verlo, ¿no? Es con una botella muy pequeñita. En este caso es de miel y también puede ser algún tipo de... De cerveza también tienen, como si fueran las de cerveza pequeñas, tienen como una cinturita. Claro, porque lo que yo busco siempre es que tengan cintura. Para que quede bien la palta. Para que quede bien. Por eso uso estas botellas, que son un poquito más difíciles de conseguir. Acá en la Argentina, estas botellas que utilizamos para los vestidos grandes, son de licor. De licor, sí. Porque tienen esa forma de cintura. Por eso se puede colocar bien el corsage. Tal vez por ahí podemos conseguir alguna de champá. Las de sidra las veo un poquito gorditas porque tienen pico corto y bueno, casi siempre se hace... Es un poco difícil cuando uno tiene que armar 12 mesas, ¿no? Conseguirlas. Pero con el tiempo que uno prepara el evento, está todo bien. Se puede juntar. Pedir. Cuando esté un poquito más oscuro, se las vamos a mostrar iluminadas. Aquí tenemos la muñeca, yo le digo la muñeca, cuando se apagan las luces del salón, en algún momento. Y queda iluminada en cada mesa, esta hermosa muñeca, ¿no? La verdad que queda muy, pero muy preciosa. Porque cómo hace la combinación de colores el vestido con esas luces. Queda muy bonita. Sí, sí, sí. Eso que cuando es puro tul o organza, alumbra más y cree que no iba a alumbra. Pero sí, siempre alumbra. Porque hemos hecho otras de raso también, ¿no? Claro, hemos hecho otras de raso. Pero no me imaginaba que iba a iluminar tanto. Sí, sí. La verdad que quedó preciosa. Tal vez porque es muy, muy clarito. Les quiero mostrar la parte de atrás, donde se ve el moño. Miren ahí el detalle del zigzag que lo hiciste, ¿no, mami? Sí. Y miren acá la tiara. Qué belleza. Para el escote también, ¿no? Un escote diferente de las otras muñecas. Un medio moño. Esperamos que lo hagan. Que si tienen alguna duda, mi mamá se las va a responder a la brevedad. Siempre, siempre contesto rápido. Y si les gustó el video, les pedimos que nos regalen un me gusta. Y por supuesto que invitamos a todas las personas que están viendo este video a suscribirse a nuestro canal. Claro, eso esperamos. Y como siempre les decimos, ¡hasta luego, amigos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.